Como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú, amorcito corazón? Vamos a ver qué lecturitas hay para ti. ¿A quién yo le puedo estar leyendo en el día de hoy o en este momento? Tú sabes que yo siempre estoy haciendo lecturas y hago más de una al día. Vamos a ver entonces qué hay para ti en este momento. Con respecto, por supuesto, a tu amor querido, a tu personita especial. Ay, 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 mira lo que estoy viendo. Estoy viendo por acá que esta persona definitivamente, si no está contigo, necesita hablarte. Mira, las cartas están saliendo. No tengo más nada que decir. Tú mismo lo puedes ver. Tú mismo lo puedes comprobar. Esta persona está definitivamente con el deseo de hablar. Es cierto que todavía no hay esa comunicación. Es cierto. Vamos a estar claros. Y que tampoco hay un planteamiento en realidad. Ahí se está viendo claro, ¿no? No hay planteamiento. Pero la energía que tiene esa persona por dentro, su propia energía, le está indicando, le está diciendo, a lo mejor sin haberse lo dicho a nadie todavía, que esta persona necesita hablarte. Que esta persona necesita comunicarse para algo, para lo que fuera, para cualquier cosa que esta persona necesite hablarte. Y definitivamente, pues, eso es lo que va a pasar. O pareciera que eso es lo que fuera a pasar. Mismo, vuelvo y digo que no hay conexiones. Mismo que tú digas, pero ¿cómo es posible si esa persona tiene rato que se fue y no se ha comunicado? Es cierto, no se ha comunicado. No hay todavía planteamientos, pero el deseo de esa persona muy internamente es el deseo de una, de hablarte, por lo menos de hablarte. Aquí estoy viendo el tres de copas. El tres de copas, ¿qué me está hablando? Me está hablando de una tercera persona, mi querido colectivo. Creo que aquí es donde está erradicándose todo el problema. Que resulta que esta persona está con alguien, tiene a alguien, no ha podido movilizarse, no ha podido desmarañarse, desconfundirse. Y por eso es que no hay conexiones, por eso es que no hay replanteamiento, pero mira dentro de su propio ser, muy adentro, las ganas que tiene de comunicarse. Bien sea para darte una explicación, bien sea para lo que tú quisieras, lo que fuera. Porque acuérdate que aquí son muchísimas las personas que ven y tienen diferentes situaciones. Entonces, eso es lo que estoy viendo. Aquí estoy viendo el tres de pentáculos. El tres de pentáculos es así como que por el momento no se ve una colaboración en el sentido de que no hay todavía movimientos hacia donde tú estás. Estoy viendo aquí que el sol está saliendo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no sé si tú lo vas a querer entender, lo vas a querer creer o no, pero esta persona, muy a pesar de todo, tiene mucho sol todavía pendiente contigo. Tiene muchos corazones todavía pendientes contigo. Déjame arrimar esto para que se pueda ver bien todo. Entonces, estoy viendo que definitivamente esta persona, hay todavía sol, sol radiante. Y mira, estoy viendo por otro lado, para tú, para tú, para tu conocimiento, digamos, alguien que se está acercando. Puede ser justamente esa persona que ahora vendría renovada más adelante, pero también estoy viendo que puede ser una persona de nueva. Aquí la estoy viendo. Una persona nueva que realmente lo que quisiera es como empezar de una relación contigo. Quizás a lo mejor tú no la estás viendo todavía. Quizás no te has propuesto, yo diría, que a ver todavía esa persona, pero puede estar allí más cerca de lo que tú te imaginas. Sin embargo, también puedo estar sintiendo esa persona que a pesar de que hay alguien quisiera acercarse a ti, ya de otra manera. Ya de otra manera, quizás como para, yo diría que en este caso es así como para no perder la conexión. ¿Me estás entendiendo? Como para no perder esa conexión. Tú dirías, ¿qué me vale a mí eso? A mí me vale nada si esa persona está llegando a mí a pedir una conexión, pero está con alguien. ¿Es cierto? Y por eso es que quizás a lo mejor en cualquier momento empiezas una relación ya con una persona nueva. Estoy viendo acá el nueve de copas. Te veo bastante feliz. Veo que el mundo se te está abriendo. Se está abriendo a tus pies. Y estoy viendo que sí, que a pesar de todo, digamos, el maltrato energético que tuviste con esta relación del pasado, pienso y siento que para ti hay una nueva esperanza con alguien más. Sí sé, y vamos a estar claros, que tú todavía estás un poco respirando por ese dolor. Es cierto, aquí lo estoy viendo. Estás respirando todavía por ese dolor, pero van a llegar mejores momentos. Yo quiero que tú tengas esto bien claro. Yo no puedo saber por ahora si esta persona va realmente a soltar esto que tiene para venir a donde tú estás. No te lo puedo prometer. Yo no te puedo decir, la estoy viendo, lo estoy viendo que estás soltando. No, mi querido colectivo, sería decirte una mentira. Lo que sí veo es que esa persona sí quiere hablar contigo de algo importante, quiere hablar contigo. Tú dirás, ¿qué carrizo tiene que hablar conmigo si tiene una persona? ¿Para qué me está buscando? Porque tú sabes que así son las cosas. El egoísmo es el egoísmo, mi querido. No quiere soltar quizás por aquí, pero tampoco quiere olvidarte. O mejor dicho, no puede olvidarte, mi querido colectivo. Y esa es la situación que se puede estar presentando. Es cierto, todavía esa persona, y este es el centro de la pirámide, esa persona todavía tiene amor, tiene calor, tiene sentimientos. No sé qué tipo de sentimientos y qué tanto intensos son, pero sí los tiene. No le eres indiferente. Hay algo todavía que quedó pegado entre ustedes. Hay algo todavía que esa persona no termina de entender porque no termina de olvidarte. A pesar de que está con alguien. Vuelvo y digo, puede ser esta persona, puede ser muy fácilmente una persona nueva que pueda estar atravesándose en tu vida como para ayudar a terminar de arrancar todo ese pasado. Como también puede ser ese pasado que ya esté presentándose a querer plantearte algo. Un planteamiento que te tiene que hacer, pero yo diría, mi querido cole, que si realmente no viene, como decir, a entrar en el amor completamente libre o sin esa otra persona que tiene acá, yo diría que lo mejor es que sigamos adelante. ¿No te parece? Vamos a seguir aquí sacando más cartas. El haz de espadas está aquí. Estoy viendo aquí este haz de espadas que está, uy, como decir, como que no hay planteamientos todavía. Estoy viendo el cinco de pentáculos con muchísimo dolor aquí todavía. Hay como tristeza, está esto, esto no se termina así tan rápido. Esta persona no termina de soltar. Yo tengo que hablarte claro. Esta persona no termina de soltar. Tú no te vas a querer arriesgar más. Estoy viendo que definitivamente no hay nada. Ocho de copas, como decir, te vas. Sales de la relación, terminas de irte, te escapas de este duelo definitivamente. Lo estoy viendo muy bueno para ti. Te lo voy a decir. Y definitivamente aquí estoy viendo que sí, definitivamente hay como ahora como decir que como que hay un equilibrio en ti, como que ahora estoy viendo que sí, efectivamente hay un gran equilibrio. Ya no puedes más. Ya sabes que de verdad esto sería más de lo mismo. Sientes que esto es más de lo mismo. Si esta persona volviera, que de hecho pareciera ser, que es lo que te digo, que quisiera como hablarte, quiere plantearte algo, hacerte una negociación. Pero yo no sé. Yo esa negociación no la estoy viendo como decir voy a dejar por allá para venir para acá. No lo estoy viendo y perdóname mi querido cole, pero no lo estoy viendo así. Todo lo contrario. Es como quien dice va a ser como más de lo mismo. Mira esta, mira esta escena. Más de lo mismo. Así que estoy viendo que definitivamente no. Sueltas. Aquí se ve la carta central y final. Sueltas, mi querido. Y veo aquí el cuatro de bastos. Una nueva relación para ti. Y estoy viendo aquí la rueda de la fortuna no está girando como debe ser. Y la tristeza empasta. Es cierto. Honestamente yo tengo que reconocer. Te ha dado muy duro. Te ha pegado bastante duro esta situación. Te cuesta bastante, yo diría, que salir de este, digamos, de este hueco donde te metiste. Donde entraste. Donde no has querido quizás salir por ahora. Pero estoy viendo para ti nuevas expectativas. Estoy viendo como que hay algo que te va a hacer levantar la cabeza. Algo así como que te va a hacer despertar. Y eso está, lo estoy viendo por aquí y lo estoy viendo por aquí. Con esta personita. ¿Entiendes? Así que creo y siento que más que esa persona del pasado es alguien nuevo. Que va a venir a ayudarte, a despertar, a salir de donde estás. ¿Ok? Yo diría que no es, no es justo que tú te vayas, como decir, a, digamos, a refugiar en brazos, en otros brazos para olvidar. Porque muchísimas veces eso no resulta. Trata de salir tú de esa roya, mi querido colectivo. Pero trata tú de salir, de verdad, de ese dolor primero. Y luego, cuando ya quede poco, ya sí verás cómo inmediatamente vas a empezar a salir. Y mira aquí. Mira cómo te veo. Como que ya estás diciendo bye bye. Pasado. El pasado quedó atrás. Ya me voy. En verdad, ya no puedo más. Voy a seguir mi camino. Bueno, y sí, definitivamente, con muchísimas esperanzas y una nueva relación para ti va a venir. Así que no te preocupes, colectivo. Le estoy leyendo precisamente a alguien que en verdad no puede o cree que no va a salir de esta. Claro que vas a salir de esta. No te preocupes. Y esa persona, aunque venga a querer hablarte, oye, mira, yo no sé, pero deberías de seguir tu camino. Porque esta persona no la vi hasta ahora. No vi que esa persona fuera a tomar decisiones o arreglar situaciones. No lo estoy viendo. Pero sí estoy viendo que quien está arreglando las situaciones y quien está arreglando su vida eres tú. Así que yo a ti te felicito definitivamente, ¿ok? Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado colectivo. Bye bye. Te quiero mucho y así se hace.